Transportistas de este municipio esperan con ansias la apertura a la actividad turística el próximo 16 de junio para recuperarse del descalabro económico que ha provocado la pandemia del COVID-19 en toda la entidad y el país. El líder transportista Alfonso Sánchez Rivera indicó que más allá de poder brindar servicio a turistas, su esperanza son los trabajadores de hoteles y restaurantes quienes la mayoría utilizan el transporte colectivo. Se le estamos apostando a que se empiece ahora sí que a ver un poco más de movimiento entre los que son el sector turístico. Habiendo un poquito más de personal ya hay más flujo Isaac, ya hay un poquito más de economía porque pues al estar laburando ellos pues ya las cadenas ya pagan a esos prestadores de servicios, a ese personal y ellos ya tienen derrama para consumir o para usar transporte. Preciso que no queda más que esperar y confiar en que les irá mejor pues todos los transportistas tienen deudas, principalmente con las agencias automotrices y si bien es cierto, en mayo tuvieron prórrogas, en este mes ya deben cubrirse. Ya los rebasaron las deudas en cuanto a las letras de las agencias, por ejemplo hubo financiamientos o hubo facilidades de parte de la Nissan, pero únicamente este mes, pasado el mes de mayo prácticamente ahorita en junio pues ya muchos tienen que empezar a pagar sus letras y pues sí, me manifestaban el día de ayer y antier que pues hay compañeros que ya pidieron dinero hasta a rédito o préstamo por otro lado con unos intereses altos. Dijo que están conscientes que la reactivación en el arribo de turismo será paulatino, pero confían en que la contratación del personal se verá reflejada más rápidamente, pues requieren previamente tomar capacitaciones para las medidas sanitarias que corresponden a la nueva normalidad. Asimismo, añadió que el segmento de estudiantes ya no lo pudieron aprovechar en todo el año escolar, pues fueron de los primeros sectores que mandaron a confinar en sus hogares en esta pandemia. Isaac Castillo, Meganoticias.